Te he dicho todo lo que pude para que tu me quisieras Un corazón humilde lleno de amor sincero pero no lo valoraste Y en más de una ocasión lo rechazaste Dices que me quieres va pues demuéstralo Porque las palabras se las lleva el viento Más sin embargo sabes que cuando te digo que te quiero no miento Si tan solo supieras que no sales de mis pensamientos ni un momento Y hoy me lamento porque a quien tu quieres no lleva mi nombre Pues él, él es otro hombre Y ya no puedo más Esta situación está acabando con mi vida Mis ganas de vivir se está llevando Y ya no puedo más Me mata la impotencia de no poder darte un abrazo Un beso de esos con lo que siempre soñábamos Pero las veces realidad es que tu no piensas en ellos Pues ahora piensas en los de él Y yo aquí sin poder hacer nada Como si estuviese en una cárcel Vamos a dar cuenta que no te quiere de verdad Y ya deja de sufrir por el día que no vale la pena Vamos, dame tu mano y yo quiero olvidar Dame tu mano y vamos a volar Y ya no puedo más Esta situación está acabando con mi vida Mis ganas de vivir se está llevando Y ya no puedo más Y ya no puedo más